hola qué tal a todos los estudiantes del canal up to learn hoy en esta lección estaremos aprendiendo el uso de las palabras whatever wherever whenever whoever y however si aún no te has suscrito al canal te invitamos a que lo hagas active las notificaciones así no te perderás de ningunos de nuestros vídeos así que sin más que decir let's get into it whatever que significa lo que quiera puede ser un adjetivo o pronombre he is rich he can buy whatever he wants él es rico puede comprar lo que quiera i'm going to eat whatever i want voy a comer lo que quiera whatever significa donde quiera please sit wherever you like por favor siéntate donde quieras i will follow you wherever you go te seguiré donde quiera que vayas whenever que significa cuando sea i am ready we can leave whenever you want estoy listo podemos irnos cuando quieras call me whenever the party is over llámame cuando sea que termine la fiesta whoever que significa quien quiera whoever is ready come with me quien sea que esté listo venga conmigo i will date whoever i want saldré con quien quiera como adverbio however significa como quiera you can do it however you want puedes hacerlo como quieras we let the kids decorate their rooms however they want to dejamos que los niños decoren sus habitaciones como quieran cuando se usa however como conjunción significa sin embargo i am sick however i came to work estoy enferma sin embargo vine a trabajar you are a good student however you did not pass the exam eres buena estudiante sin embargo no pasaste el examen bien hasta aquí la lección de hoy si te ha gustado el vídeo no olvides suscribirte y darnos un like nos vemos en una próxima y y Gracias por ver el video.